Hola, hoy vamos a ver cómo activar modo ahorro de batería en Oppo A77. Entramos en la aplicación Ajustes y para encontrar modo ahorro de batería tenemos que entrar en la pestaña Batería y bajamos y entramos en modo ahorro de batería. Bueno, y activamos primer botón. Se ha activado. Es el primer modo de ahorrar batería, simplemente ahorro de batería. Lo que pasa es, bueno, son algunos cambios pequeños. Por ejemplo, se puede cambiar el tiempo automático de pantalla. Como podéis ver, ahora la pantalla se desactiva rápidamente. Teníamos elegidos 5 minutos de la activación de pantalla. No funciona, ahora tenemos como 15 segundos. Pero sí, gracias a eso se ahorra batería. Además, se cambia el uso de algunas aplicaciones porque cada vez que usamos las aplicaciones se guardan las informaciones en el sistema. Y ahora el teléfono o el dispositivo no guarda tantas informaciones sobre algunas aplicaciones. Las aplicaciones que están siempre en uso, que están activadas en el fondo, se desactivan. Pero bueno, la verdad es que todo eso, lo que pasa ahora, no nos molesta tanto. Podemos volver, entrar en cualquiera de las aplicaciones, da igual si usan el internet o no. ¿No? Bueno. Volvimos a batería. Vamos a desactivar modo ahorro de batería. Porque es lo básico que podemos hacer. Se cambian cosas pequeñas. Pero también existe otro modo de ahorrar batería. Se llama modo super ahorro de batería. Lo vamos a activar. Y ahora como podéis ver, tenemos que aceptar otra vez. Y esperamos. Y... Bueno, no lo necesitamos. Y lo que se cambia es que volvemos a las funciones básicas del teléfono. Lo único que podemos hacer es llamar, enviar mensajes, activar reloj. Si alguien tiene, por ejemplo, calculadora, no la que usa el internet, simplemente calculadora básica, también la podemos añadir. Entonces, de verdad, volvemos a las funciones básicas de primeros teléfonos. Y también el tiempo del bloqueo automático es corto. Pero gracias a eso podemos, de verdad, alargar la vida de batería muchísimo, usando solamente lo básico. No se ha desactivado el internet. No se ha desactivado nada. Pero no podemos usarlo. No tenemos el acceso al internet. No tenemos el acceso a las aplicaciones. No. El internet no existe en ese momento. Pero bueno, si alguien lo necesita, de verdad lo recomiendo. Porque ese modo super ahorro de batería funciona. Para salir de ese modo, pulsamos el icono a la izquierda. Salir del super ahorro de batería. Confirmamos. Y todo vuelve, sin problemas. Bueno, es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!